Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, en este vídeo vengo a mostraros cómo pasar una prueba de fondeo. Chicos, al menos lo que yo voy a hacer en este vídeo es daros mi punto de vista y la estrategia que yo voy a seguir. Pero antes de empezar, Kevin, ¿qué es una prueba de fondeo? Chicos, para entender qué es una prueba de fondeo, lo primero es que necesitamos saber qué es una cuenta fondeada. Chicos, una cuenta fondeada no es más que una cuenta donde lo que han hecho es que te han dado capital y tú te llevas un profit de todo ese capital. El mayor problema del trading es que aunque tú seas muy rentable, si no tienes dinero no vas a llegar a ningún lado. Entonces, estas empresas lo que hacen es que solucionan ese problema dándote a ti capital. Por ejemplo, tú puedes obtener una cuenta de 200.000 dólares y obviamente si tú en un mes eres capaz de hacer un 10% 20.000 dólares, pues eso es mucho más que si haces un 10% con 200 dólares. La cosa de chicos es que tú te llevas un porcentaje de esas ganancias que generes y dependiendo de la empresa de fondeo, pues ese porcentaje es mayor o menor. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí en la página de FTMO. Esta es una de las empresas más populares para las pruebas de fondeo y si os fijáis, aquí abajo os lo dicen. Os dicen que podéis llevaros hasta un 90% del profit que generáis. Ahora bien, ahora ya sí estamos listos para entender qué es una prueba de fondeo. Pues una prueba de fondeo no es más que un test que te hacen para ver si eres digno de recibir dicho capital. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí en pantalla es una prueba de fondeo que hice hace un tiempo de 10.000 dólares. Si yo hubiese pasado esta prueba de fondeo, a mí me hubiesen dado 10.000 dólares. Entonces chicos, estas pruebas de fondeo normalmente tienen varias fases. Hay varias empresas con diferentes fases y demás. Yo chicos me voy a centrar aquí en FTMO. Entonces, por ejemplo, aquí en FTMO lo que estamos viendo es que tenemos un challenge de dos fases. La primera es el challenge en sí, donde básicamente nos dicen que, por ejemplo, tenemos restricciones y tenemos objetivos. Por ejemplo, nos dicen que podemos operar todo el tiempo que queramos. Esto hasta hace nada era un mes. Tenías un mes para pasar este challenge. Luego nos dicen que tenéis que operar un mínimo de cuatro días. No puede ser que tú abras una operación y ¡pum! te la pases. No, tienes que operar por lo menos cuatro días. Luego lo que te dicen es que necesitas una pérdida máxima diaria de 500 dólares. Y a esto a lo que se refiere es a la equidad, al equity. O sea que si tú tienes una posición abierta, la cual tiene una pérdida de 560, el challenge se ha ido a la mierda. Has perdido el challenge ya. Entonces, esta es otra restricción. Luego tenemos el maximum loss, que este ya sí es el maximum loss acumulado en todos los trades. Que es 1000, en este caso es un 10% de la cuenta. Y por último tenemos aquí el profit target, que es básicamente cuánto tienes que generar para pasar este challenge. Que en este caso es 1000, son básicamente eso, un 10%. Luego tienes una segunda fase, que es la verificación, que es exactamente lo mismo. Solo que el target, en vez de ser un 10%, es de un 5%. Claro, pero tienes que entender de que, ¿cómo hacen negocio estas empresas? Estas empresas hacen negocio con el fee. Tú tienes que pagar una entrada para poder participar en este challenge. Y fíjate, en este caso la cuenta de 10.000 dólares son 155 euros. Y si por ejemplo yo me voy a la de 200.000, pues son 1000 euros. Claro, una vez pases la prueba de fondeo, aquí ya estás en el step 3, que eres un FTMO trader. Básicamente, puedes operar todo lo que quieras, y aquí te devuelven ese precio que has pagado para hacer el challenge. Y luego chicos, es lo mismo, tienes las mismas restricciones, pero obviamente no tienes ningún profit target. La cosa es que si llegas al maximum loss, pues hasta luego, pierdes la cuenta fondeada. Fijaos chicos, aquí tengo yo unos cuantos ejemplos. Y fijaos, esta es una prueba de fondeo de 10.000, que al parecer fue tremendamente exitosa, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque superé el max daily loss y superé el max loss. Luego por ejemplo, aquí tenemos otra prueba de fondeo, que ya está fallada. ¿Por qué? Porque puse un bot a funcionar y el bot no lo hizo bien. O sea, arriesgó más de lo que debería. Y en una única operación que fue exitosa, pues como veis, se superó el max daily loss. Entonces la prueba de fondeo está fallada. Luego por último chicos, tengo aquí esta otra prueba de fondeo de 200.000, que bueno, me ha ido bastante mal todavía. No la he fallado todavía, estoy jugando. Y bueno, que aquí yo tengo a mi bot luchando para salvar esta prueba. Pero vale Kevin, ¿cómo paso una prueba de fondeo? Lo primero es que necesitas tomar un punto de vista estadístico. Tú lo que necesitas es una estrategia rentable. ¿Y qué significa tener una estrategia rentable? Para que tu estrategia sea rentable, lo que necesitas tener es una esperanza matemática positiva. ¿Y qué significa esto? La probabilidad de ganar una operación, de media cuánto ganas por operación, esto menos la probabilidad de perder y de media cuánto pierdes. Pero Kevin, ¿cómo puedo medir todo esto? ¿Qué pasa? Tengo que tirarme 10 horas haciendo backtestings de mi estrategia y demás. Chicos, aquí es donde entran los bots de trading y el trading algorítmico. Fijaos chicos, yo aquí lo que he hecho es que me he creado un bot de trading, el cual es muy simple. Cuando se abre el mercado de Nueva York, abre dos posiciones pendientes, una arriba y una abajo. Entonces, digamos que yo quiero medir si esta estrategia es rentable o no. ¿Cómo lo hago? Chicos, aquí en MT5 no me tengo que ir yo al gráfico y empezar a mirar cada día a ver si este día es rentable o no es rentable, etc. No, yo me vengo aquí al probador de estrategias y fijaos, aquí tengo el bot seleccionado. Selecciono el mercado, selecciono el horario, selecciono el intervalo, por ejemplo, voy a poner que pruebe el bot en los últimos 6 meses, periodo forward, retrasos, modelado, cada tick a base de ticks reales. Y por ejemplo, voy a poner, pues bueno, si estoy haciendo una prueba de fondeo de 10.000 dólares, pues voy a poner ese capital. Fijaos, si yo le doy aquí ahora a empezar, pues aquí lo que me aparece es básicamente un gráfico. Y este gráfico lo que me muestra es la evolución del capital en el periodo que yo he puesto. Fijaos que en los 6 meses el bot me hubiese entregado este resultado. Pero chicos, lo importante no está aquí. Lo importante está aquí en backtest. Chicos, fijaos que en cuestión de segundos yo ya tengo toda la información que necesito. Tengo aquí, fijaos, el porcentaje de las posiciones rentables, 38%. Y luego tengo aquí el beneficio que tengo por cada transacción rentable. Lo mismo pasa aquí, chicos. También tengo aquí la probabilidad de perder y tengo también el valor de la transacción no rentable. Entonces, con todos estos datos, chicos, yo lo que puedo hacer es calcular la esperanza matemática y saber si el bot es rentable o no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la muestra sea lo suficientemente grande. Fijaos, yo aquí he puesto 178 operaciones. Quizás estas no son las más óptimas. Quizás debiera hacer un test más largo. Porque imagina el siguiente ejemplo. Digamos que yo cojo una moneda, pam, y la tiro. La tiro tres veces. Y de esas tres veces, yo obtengo cara dos veces. ¿Sería correcto asumir que la probabilidad de que me salga la cara es del 66%? No, porque la muestra no es lo suficientemente amplia. Si tiro la moneda más veces, la tiro millones de veces, me voy a dar cuenta de que lo que pasa es que la probabilidad es 50-50. Pues lo mismo pasa aquí. Si yo pongo al bot a ejecutar muchas operaciones, voy a ver si de verdad es rentable o no. Pero chicos, aquí surge otro dilema. Y es que el mercado evoluciona. Estrategias que en el pasado eran rentables no tienen por qué ser rentables hoy. Y estrategias que son hoy rentables no tienen por qué haber sido rentables en el pasado. Entonces aquí ya depende de nosotros y depende de nuestro criterio y del plan que queramos seguir. Y chicos, para acabar el vídeo, básicamente quiero dejaros este Jupyter Notebook. Es mi regalo. Donde básicamente lo que podéis hacer es hacer simulaciones de prueba de fondeo en base a los datos de nuestra estrategia. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decir que mira. Por ejemplo, cuando gano, pues gano un 2%. Y cuando pierdo, pierdo un 1%. Y la tasa de acierto, si no me equivoco, era el 36 o algo así. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, puedo decirle que mira. El balance inicial es 200.000. Esto es por una prueba de 200.000. El objetivo es 220.000. Y el objetivo de la pérdida es de 180.000. Entonces chicos, con esto, lo que podéis hacer es venir aquí. Le dais a esto. Y chicos, ahora todo empieza a ejecutarse. Chicos, con esto podéis ver si de verdad vais a pasar una prueba de fondeo o si no la vais a pasar. Fijaos, aquí lo que podéis ver es, vale, con tu estrategia y con los datos que me has dado, tú tienes una probabilidad de pasar una prueba de fondeo del 69%. Aquí yo lo que he hecho, chicos, es simular 1.000 pruebas de fondeo. De hecho, podéis coger aquí y simular, si queréis, 10.000. Vamos a darle de nuevo a que ahora simule 10.000 pruebas de fondeo. Entonces chicos, pam. Y chicos, si me voy, aquí arriba tengo que es el 68,11%. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver, la apariencia que tienen las pruebas exitosas y, por ejemplo, la apariencia que tienen las pruebas fallidas. Pero es que además he puesto más datos, como por ejemplo, ¿cuál es la prueba de fondeo más corta? Ahora, fijaos, hay en un caso donde la prueba de fondeo lo que ha durado han sido 6 operaciones. Aquí tienes 6 operaciones. Pero en cambio, tienes aquí otra que es la más larga, exitosa. Y fíjate que aquí la prueba han sido 400 operaciones. Entonces chicos, es bueno saber esto porque si, por ejemplo, tu bot hace una operación por día, pues puedes saber que tu prueba puede durar 400 días. Además, aquí abajo lo que os dejo es el número medio de operaciones por prueba exitosas y operaciones por prueba fallida. Fijaos que es más o menos lo mismo, pero en este caso, de media, pues bueno, si es una operación por día, serían 53 días. Entonces chicos, este es mi regalo. Esto lo podéis encontrar en mi GitHub. Fijaos, si yo busco que coma 1 y voy a mi GitHub, chicos, en repositorios, aquí lo tenéis, estudio, pruebas de fondeo. Y aquí lo tenéis, chicos. Podéis veniros, clonar el repositorio y ejecutar el estudio y ver qué tal os iría en la prueba de fondeo. Para acabar, si quieres aprender a crear bots de trading, aquí tienes mi curso. En la descripción dejaré el enlace, pero básicamente, chicos, yo os enseño a crear bots de trading desde cero. No tienes que saber nada y el curso tiene un montón de contenido. Tiene, de hecho, recientemente he añadido cómo crear redes neuronales y meterlas a bots de trading. Pero chicos, después de este curso vais a ser capaces de crear bots de trading sin ningún tipo de problema. Y fijaos la ventaja. Puedo hacer un backtesting de 6 meses en cuestión de segundos. Entonces, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros y compartid. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión. Y chicos, tengo la comunidad de Discord donde aprendemos a hacer bots. Pero tengo también la comunidad de Telegram donde muestro cómo van mis pruebas de fondeo y demás. Entonces, si queréis ver mis resultados, ahí están. Dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo.